Estuve esperando esa noche solo por ti Pero de que sirve si en ti ya no hay nada Me perdí toda la vida, solo confiaba en ti Creo que tu falda y también tu cara Estuve esperando esa noche solo por ti Pero de que sirve si en ti ya no hay nada Me perdí toda la vida, solo confiaba en ti Creo que tu falda y también tu cara A lot of money, lot of hoes, solo estuve pa' pos Y dime de que sirvió, si el humo lo borró Más problemas, más miedo, más pastillas, más odio Solo siento el encerrón Y me acuerdo de tu idioma Solamente, solamente de tu idioma Mami, eres la única que habla mi idioma Pero mi alma ahora permanece en coma No sé en qué etapa de mi vida estoy En mi mente solo pasó un what's going on Y es que en verdad no sé qué pasó Quisiera saber quién cometió el error De que sirve si tengo tantas hoes Si siempre te pienso rumbo para el mall Es que en verdad pienso en ti hasta el día de hoy Llego a pensar que fuiste un gran error Amor, ya no hay nada dentro del club Te extraño más E igual, lo que pierde eres tú Y es casual I need all the cushion De confianza a desconfianza Con calma entras como lanza Me matas, el te son saca Como ropa blanca, tú una mancha Yo pensaba que me amabas Pero en unos meses me olvidabas Hasta con tus amigas me niegabas Ahora por ti ya no siento nada Solamente veo todo gris Mate el amor, no more pills Tú tan feliz y yo sabí Problemas de depresión ya sufrí Recuerdo que decías ya no estés mal Pero mi amor, tú lo cansabas Jamás me ayudaste, solo aburlabas Un día con suicidarte también no es sabor Ahora solo quedan sensaciones muertas Muerto me encuentro yo por tu ausencia Sé que no debo búscarte en la que amnesia Tal dolor se volvió parte de mi rareza Estoy cansado de ti, ya no quiero hablar Ya nada es mi culpa si se va a matar Ya no me agobio, ahora te voy a olvidar Voy a estar bien, no hay que perdonar No me está llamada a las heridas Espero no respondas, soy la ruina No tengo corazón por tantas caídas Ojalá me inhalen, mi alma es cocaína Le lloro al fondo, pero no estoy bien Ya no quiero nada más de al ayer Búscame en YouTube y ya te maté Y no te odio más, te hice poesía Y me siento fallin', fallin', no en el hotel Y no tengo money, money Y no lo gasté Y no estoy runnin', runnin' Yo no me cansé No te preocupes, aquí todo sigue igual Yo sigo bien, no me importa dónde estás Créeme que en mi cabeza ya no estás Aún te recuerdo, pero ya no dueles más Todos tus juegos yo ya los conozco Ese booty que mal yo lo reconozco Yo te daba mucho, tú me dabas poco ¿Quieres volver? Dime quién es el loco Ya no eres mi top, me busqué otro love Como tú tengo dos, vivo bien like a vos Vete, ya se acabó, no hay más, na' terminó Estoy bien, soy mejor Contigo solo un perdedor Oh, 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 yeah Por favor, deja tu mensaje después de esto Si te solicita por la regra Marca y risa de tu tiro Y en buena instrucción